¡Ay, me voy a decir! ¿Cómo está? De contenta. Déjeme decirle que de verdad usted ha adquirido un precioso vestido para su esposa. Lo sé, lo sé. Es un detalle exclusivo lo que se va a llevar. Lo sé, lo sé. El problema es que yo con mi mujer no escaltimos. ¿Ves? Se lleva un suit muy elegante. Esto me lo compré en el año 73 cuando me iba para Praga, en la Internacional, allí en Galeano. Yo no me puedo gastar más, ¿para qué? Esto está perfecto. Te decía que yo con mi mujer yo no escaltimos dinero. Si se quiere comprar ese vestidito, que se lo compre. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos una boda a las 3 de la tarde. La hermana Cuca... ¿Sí? ¿Cómo va eso? No puedo creer que tú me hayas traído esta utilidad, que tú me hayas el vestido. Yo sé, yo sé que te va a gustar. Cómpratelo, mami. Si te gusta el vestidito, te compro eso y todo lo que tú quieras. ¡Ciérralo, doctor! ¿Ya? ¡Ciérralo! Ya me lo va a enseñar. No los abras. Dime cuándo abro los ojos. A la una, a las dos. ¡Cacán! ¡Ay, Dios mío! Dime algo, Pablo. Te veo bonita, bonita, bonita. ¡Ay, cuando me vea que hace Cuca se va a morir te envío! Yo sé que sí, mi vida. Para ti lo mejor. ¡Qué cosa más bonita! Dígame una cosa, solo por preguntar, es un problema de curiosidad que tengo. ¿Cuánto me va a salir el vestidito este? Bueno, ahí donde usted ve ese vestido es un diseño único del diseñador Roberto Cavalli. Ajá. Como puede ver usted las incrustaciones que tiene en el pecho. Eso vale 15 mil dólares. Fíjate lo que te voy a decir. A mí me parece que lo de las mangas, eso que tú me estás diciendo, eso se va abajo. No, mira, pero mira, no, mira, si el problema es la de mangas y lo que cuesta son las mangas, así es como tiene que estar ella bien, que estamos en Miami, Miami. Pero, papi, ¿cómo tú me vas a quitar las mangas? Que era lo que a mí me gustaba, que me gustaban las manguitas. Pero, mirita, mirita, lo estoy haciendo por tu bien. Estamos en Miami y te vas a oficiar de calor. En la boda, a las 12 del día, hasta el cura va a estar en pantalones cortico. Lo voy a hacer por ti, por ti. Sí, es verdad, es que hace mucho panora. Claro que sí. Dime una cosa, ahora sin las cosas, mira, vele guardándote eso ahí. Sin las mangas, ¿cuánto me va saliendo el vestidito ese? Bueno, como le dije antes, es un diseño único de Roberto Cavalli. Vea usted las incrustaciones que tiene en el pecho. Esto es bello, esto es muy lindo. Sí, sí, sí. Se le puede 9.900 dólares, algo así. El cuello se va del aire. El cuello y las flores de raíz, nada de esto sirve. Mi mujer, lo mejor que tiene es el cuello. Mira ese lunar tan bello que fue lo que me enamoró ella cuando la conocí. Si va a lucir algo, que luzque el lunar. Pero, papi, ¿cómo tú le vas a arrascar el cuello, papi? El cuello es la elegancia del vestido. ¿Qué elegancia de qué? ¿Tú no te das cuenta de una cosa? En la boda, ¿quiénes van a estar? Tus primos. Los primos son todos unos recién llegados de Cuba, balseros toques. Van a estar en chancleta. Tú no puedes pasar esa pena. ¿Qué tú vas a estar elegante ahí, Mirita? Por favor, claro. Pero, ¿por qué te has dicho antes? Claro, si es por tu bien. Si es que esas gentes no visten así tan elegantes. Dime una cosa, bárbaro. ¿Cuánto me va saliendo esto ya? Lo estoy viendo bien. Dame alguna alegría. Mire usted el velo que lleva. Le hace un vestido de alta costura. Y el velo sí está lindo. A mí me gusta porque está largo. Sobre 3.000 dólares más o menos. ¿El vuelo tú dices 3.000 dólares? A volar los pájaros. A volar los pájaros que la tela para hacer delantales. Eso es una porquería. Lo más bonito que tiene mi mujer son las piernas. Toda la vida me lo han celebrado en el barrio. Camina para que te vayas. No, mami, pero hay que a mí así no me gusta. Mami, que te vayas en la casa de Cuca. Cuando me vengo el vestido así corto, no. Mami, si estoy pensando en ti, Cuca, ¿qué es lo que va a poner en la fiesta de música? ¿Qué pone? Reggaetón. ¿Y el reggaetón se puede bailar con vestido largo? No, así vas a estar mejor. Venéate para que él vea. Levánta las manitos. Mira qué bonita está esa mujer ahora de elegante. Eso es lo que yo quería. Sí, porque es que ahí pone el reggaetón nada más. Dime cómo me va saliendo el ñame este que tengo aquí. Bueno, a ver, señor, mire. Sí, eso es una etiqueta. Sí, de Roberto Cavalli. Ajá. A mí me encanta eso. Roberto Cavalli es caro, o sea... Sí, pero ¿cuánto me va a salir? 500 dólares, señor. ¿Cuánto? 500 dólares. Postilla. ¿Cómo? Las etiquetas lo que dan es postilla aquí atrás. Nos compramos cosas nuevas y estamos una semana con algo que nos incomoda y no podemos ni caminar. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Esto, esto no sirve para nada. La etiqueta te la guardan. Mira qué bonita está mi mujer así. Dime si no está linda esa mujer. Eso no hace falta para nada. Papi, pero tú piensas que yo hubiera que hacer Cuca sin cuero. No, no, no es un problema de en cuero. Yo lo que te estoy es ahorrando tiempo, tiempo y vergüenza, mirita. ¿Por qué? Porque después se van para casa y Kiko. Kiko tiene una piscina en Jalilía y esta, cuando se da los palos de ron, se tira al agua. Mira, ya estás lista para tirarte al agua. Dime una cosa, ¿cómo me va saliendo esto ya? A ver, señor, eso ahora mismo es un pedazo de tela. ¿El qué? Tela buena. Sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto me va saliendo? 5 dólares, vale. Eso es un precio justo. Ese precio está bueno, pero para que tú veas que yo no soy tacaño, mira, te voy a dar 5.50. Aquí tienes 6 pesos. Dame el vuelto. A ver, 5 dólares vale ese pedazo de tela. Este vestido que usted ha destrozado, vale 15.000. No, no, yo no he destrozado, no me vengas con puertecitos, lo que pasa es que tú eres un descarado. Tú eres un ladrón. A mí me lo habían dicho ya, que en la botica esta me iban a robar, tú eres un descarado. Yo lo que pasa es que tenía que haber llevado a mi mujer allá a Jalilía. Y en el yoque barato, comprarle tres batidos de casa que me da un tremendo oferta. La tela nada, chicos, tú eres un descarado que eres tú. Vamos echando y mira, la telita esta también te la queda. Camina, que te voy a llevar para yo. Y el dinerito de este tampoco te hace falta nada. Descarado que lo que eres tú. Camina. Camilo, mira que yo he visto a tacaño en Miami. Pero este tipo camina con los codos.